¡Locaduras! ¡Esturión recién pescado y de oferta! ¡El pescado más fresco de la ciudad! ¡Vengan si no se lo creen! ¡Vemos a ganar para cañas de pescado para estofado! ¡Llévense uno de estos ejemplares mientras aún me quede el maldado! ¡El pescado más fresco de la ciudad! ¡Vengan si no se lo creen! ¡Vengan para cañas de pescado para estofado!